¿Ya se desistió de la idea de demandar a César de Castro? ¿Le pregunto suficiente para usted que se disculpara el abogado? No, quiero saber cómo elaboró la pregunta. Eso no lo quiso decir, por más que se lo pregunté, no ha querido decir. Yo tengo dos hipótesis. Una, que en efecto está en el expediente de Zambada. Y él se equivocó cuando leyó o improvisó, hablando de que el dinero lo habían dado para la campaña que tuve con Fox. Pues, hablan de Regino. Entonces, quiero saber eso, primero. Segundo, la otra hipótesis, es que le sembraron la pregunta. ¿Quién, presidente? Pues, los que son mis adversarios. ¿Felipe Calderón? Sí, para mandar el mensaje de que todos somos iguales.